La verdad, tío, que lo del chiringuito es de auténtica traca, no hay por dónde cogerlo, pero vamos, es increíble, es espectacular. Muy buenas, amigos, bienvenidos al canal Daliblogs. A ver, os explico un poco por encima, rápidamente, rápidamente, que ya sabéis que a mí los vídeos no me gusta hacerlo de más de 5 o 6 minutitos, una cosa así. A ver, esto viene acometida, digamos, del vídeo que he hecho esta mañana en el canal principal, aquí, 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 ahí, TeleMRD, sí, ¿por qué? Porque en ese canal he tocado una pincelada de lo que voy a hablar aquí, y es que, tal como lo estaba haciendo el vídeo, me vino a la cabeza y digo, a ver, voy a hablarlo esto, pero no quiero hacer otro vídeo allí otra vez, por lo tanto, ahora iba a hacer otro vídeo diferente aquí, menudo lío que os estoy haciendo, y al final he dicho, pero ¿por qué? Voy a hablar de lo que quería hablar en el otro canal y no he podido meterlo en el vídeo. La cuestión es, os habéis dado cuenta, y si no, esto estoy aquí para deciroslo, que en el chiringuito anoche, después que, por si no lo sabéis, España ganó la National League, ¿vale? Bueno, a Croacia, en los penaltis, os puede gustar mal, os puede gustar menos, pero España al final se llevó el trofeo, trofeo buenísimo o peor, pero es un trofeo. Bien, pues en el chiringuito, después de anunciar durante todo el día en el canal Mega, aquí en España, para los que hacéis fuera, no sabréis cuáles, pero aquí en España, el canal Mega estuvo todo el día con una mosca arriba, aquí en chiquitito, que ponía, especial el chiringuito, esta noche a las 12, especial National League. Bien, y digo yo, hombre, como España ha ganado, le van a dar, y van a hablar largo y tendido de lo que ha sucedido. Nada más lejos de la realidad, queridos amigos. 40 minutos, como mucho, como mucho, hablando del partido de España. Lo que viene siendo el resto del programa, dos horas, hablando de Mbappé. La cuestión no es esa solo, sino que diréis, bueno, se analizó el partido de España, se habló muy bien, hay unas críticas buenas, tal, no, no. ¿Os sabéis de qué se habló los 40 minutos? ¿Y de qué se lanzaron encuestas? Si era mejor Luis Enrique o De La Fuente. Hubo un montón de críticas, tanto a De La Fuente como a Luis Enrique. Se recordó la figura de Luis Enrique. La bancada culé defendiendo a Luis Enrique. La bancada madridista defendiendo a De La Fuente. Josep Pedrerol lanzando encuestas de quién es mejor, a quién queréis, España ilusiona, tal y cual. Pero tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Me pregunto yo. ¿Qué es esto? ¿Qué periodismo es este? Que me parece que hay una falta de vergüenza, una falta de respeto. El que hemos ganado después de 11 años un título con la selección y le dediquéis treinta y tantos minutos a ello. Encima montar polémica. Y lo que es más fuerte, el resto es embaté. Me parece patético, patético esto. Absolutamente patético. Por supuesto, las dos horas y pico, como digo, hablando del francés, hablando de incluso de la Fórmula 1, que muy bien al que le guste la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 metida ahí a última hora al final. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué periodismo es este, amigos? ¿Qué periodismo es este? Que no ensalzamos una victoria que nos trae un título aquí a casa. Que nada más que están para criticar, criticar y criticar. ¿Qué pegaba? Decidme vosotros, espero que ahora al final en los comentarios me digáis, ¿qué pegaba hablar de Luis Enrique ayer? ¿Qué pegaba hablar de Luis Enrique? Yo me pregunto, me pregunto, si ahora el entrenador es de la fuente. Está bien que en un comentario dado diga, mira, pues hemos conseguido más que lo que hemos conseguido con Luis Enrique. O el cambio que ha habido con respecto a la selección de Luis Enrique. Bien, pero fueron los 40 minutos, o 30 y largo, lo tenía que haber cronometrado, 30 y algo, confrontando a los dos entrenadores. ¿A quién le importa ya Luis Enrique? Con todo el respeto. ¿A quién le importa? Pues nada. Ahí en el programa, pom, pom, palo, zasca, esto y lo otro. De Alessandro, criticando, que ya podéis ver, os animo en el canal principal que de eso versa el vídeo que he subido hoy. De Alessandro, Jorge de Alessandro, criticando tremendamente a la selección española. Pero tío, ¿esto qué es? Que yo nunca he visto a de Alessandro con esa salida de Kizio. Se le ha ido la hoja. Yo no entiendo, no entiendo absolutamente nada. Quindo, Menes, incluso la parte madridista en este caso, que cuando ahí deberíamos ser todos, todos del mismo equipo porque es la selección que representa al país. No. Ahí cada uno por su lado, criticando lo que le dan la gana, Pedrerol metiendo más baza todavía en el asunto. Y ya lo que me repatea, fíjense que soy madridista y me interesaría el tema Mbappé, ¿no? Pero tío, un día, Pedrerol, un día, tío, un día. Deja a el Mbappé de los bemoles aparte y céntrate en hablar de España en este caso. Y analizar el partido de España. Cómo ha jugado, que no se habla nada ni de la táctica, ni del método de juego, ni de los jugadores que han jugado. Pero nada, no se habla absolutamente nada de eso, chavales. Simplemente crítica, polémica, confrontación, etcétera, etcétera. Me parece increíble, de verdad. Lo tenía que soltar, lo siento, amigos, lo siento. Lo tenía que soltar. Porque yo vi ayer el programa parte, no me lo vi entero, parte. Esta mañana ya lo he visto la otra parte que me faltaba. Y me ha parecido increíblemente asqueroso. Asqueroso, ¿sabes la palabra? Asqueroso. En fin. Dios mío de mi vida, ¿a dónde vamos a llegar con este periodismo que tenemos en este país, chiquillo? A ver, dejadme ya lo que me falta, que me opinéis. Que quiero saber vuestra opinión, de verdad, que la voy a leer muy curiosamente. Dejádmelo ahí en el cajón de los comentarios. Si os gusta el vídeo, dadle un like. Y si os gusta el canal en general, pues seguirme, suscribirse al canal. Y ahí apoyarme y darme ahí todo vuestro calorcito humano. Bueno, y emplazaros a esta noche, cada 10 de la noche hora de aquí de España, voy a hacer directito. Tengo que seguirme por la pestaña Comunidad en el canal principal, porque voy a poner ahí donde voy a hacer el directo. No lo tengo todavía claro. Si hacerlo aquí en YouTube, si ir a la plataforma morada, si ir a la plataforma verde, según cómo me pille la noche. Así que ahí os espero, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo. Adiós.